¿Qué te pasa, pedazo de puta? Que no tengan nada preparado, vamos a cambiarnos la ropa. Hijo de puta, vengo. Zaguaya es un chabón que labura conmigo, labura para mí. ¿Algún problema? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés con el Zaguaya? ¿Te cogió a vos o a tu mujer? ¿A quién lo cogió? Avísame, perrito, que voy y le doy un premio, lo haciendo de puesto. La concha de tu madre. Vá a cambiarme de ropa. Contra el cielo ya está, guachín. Contra el cielo ya está. Dame triquero, ruso. Chupame los dos huevos, ruso. Si está cogida por los pibes. Y acá vamos a hacer una ronda y la vamos a traer a tu mujer y la vamos a hacer petear. ¿Me escuchaste, Gil de mierda? No te salió, no te salió, ¿sabés por qué? Porque yo la mayor parte de mi tiempo estoy viendo anime y no cojo con nadie. Mogoli, Kiki, el monoambiente, monogámico, monopolio. Aguante el anime, pedazo de Gil de mierda. Vos anda a coger, seguro que es lo único que sabés hacer, pedazo de gato. Aguante la teta de dibují. Le pongo una peluca de bulma a tu señora y ¿sabés cómo la hago cagar? Ruso, pedazo de gato. Y no te voy a decir que no, porque la verdad que sí, me gustan ese tipo de cosas. Y a vos que te voy a dibujar. Un balazo en el pecho, pedazo de gato. Escuchame, vos y todos los vendeabón de tus compañeros, los vende hamburguesa, los pedazo de gile de mierda que lo único que saben hacer es laburar en un McDonald's. Te tengo una propuesta. ¿Estás para juntarnos cara a cara si vos sos piola? Ah, no, a charlar, a charlar. Vamos a charlar, vamos a charlar. Traes todas tus putas y yo llevo a todos mis cracks. Vamos a charlar y vamos a decirnos la cosa en la cara. ¿Qué te parece? Para mí esto el lugar está buenísimo. Pero no entiendo qué lees, qué más que lees, un muerto colgando. No, boludo, pero no hay ahí. Tiene radio apagada. Ahí llegaron, eh. Sí, es este auto. Sí, tenía radio apagada igual. Igual que Lalo, con eso tendría que funcionar. Sí. Ah, pero... No, se lo dame. Era el auto negro. ¡Hala, verga! Perdón. ¿Me queda apoyar el chorizo un poco más cerca, mi caro? ¿Qué pasa, ruso chupabola? ¿Sos vos, ruso? Yo soy el ruso. ¿Cómo andas, mi bestia? El mismísimo, compañero. ¿Cómo te va? Todo tremendo. Bien ahí, compañero. Me estuvieron diciendo acá a mi muchacho que... Ustedes están re regalados por la ciudad, ¿no? Que lo andamos robando, secuestrando... Bueno, supongo que... Que andan con el culo abierto diciendo cójame por toda la ciudad. Que son la puta de la ciudad. Supongo que no te he explicado. Sí, supongo que no te he explicado lo que pasa cuando nos juntamos. Cuando nos hemos encontrado todos. Sois como ratas. Vais detrás del quesito, de las migas. Pero cuando vamos a por barra de pan, os coméis toda. A mí lo único que me explicaron es que ustedes lo estamos tomando de puta. Y eso que yo no estaba, compañero. Pero ahora yo que... Ahora que estoy yo por acá, me parece que de puta ha pasado una putita. Uh, pues la última vez en el casino. Parecía que casi, pero no. Acabaron hecho mierdas en el suelo. Y fue la última. Y mirá, te salvaste que ahí no estaba yo, compañero. Porque si no sabes quién iba a terminar en el suelo. Vos, tu mamá y todos los putos esos que están atrás tuyos. ¿Me escuchaste? Tú eres Inigami. El mismísimo, compa. ¿Vos? ¿Quién sos? ¿El ruso? Te vas a llamar como el ruso. ¿Cómo es tu nombre de pila, ruso? Bogdan Kokslov. Pero para ti, el ruso. Muy bien, Shinigami. ¿Y el ruso que es amistoso o enemigo? Ahora contigo, enemigo. Muy enemigo. Así me gusta, compañero. Que te pare bien de mano. Te voy a decir una cosa. ¿Quién de estos mierdas cobardes es... Shaguaya está cogida. Que te la cargas de mierdas. Shaguaya está cogida. Mirá. Justo hoy no apareció Shaguaya. Una de las que tenías en la capa. Pero para mí que Shaguaya sí está cogida. Y Shaguaya también. ¿Qué mierda estás diciendo? Hay que tener dos... Aquí el que nos cogemos es a los japonesos. Constantemente. Hay que tener dos guayas cogidas, por lo que veo. Bien. Bien cogidas, sí. Sí, bien cogidas por mí. Por nadie más. Ah, la mierda. ¿La dos te coge? No, bueno, esa no. Bueno, esa tampoco. Pero ya caerá. A mí se me hace que la coge la pelada, la que está ahí atrás tuyo, pero... Me mete la frente en el culo, ruso. Portate bien. Aquí. Nuestras guachas son nuestras guachas. Y nuestros guachos, nuestros guachos. Vosotros. Sobre todo el Shaguasa cojita ese, que es un cobarde que ni siquiera ha venido aquí. El problema es todo con ese. Hay una cosa más importante que hacer, como todo lo de mi organización, que no estábamos todos acá nosotros, porque si tuviéramos todos sería otra cosa. Vos te viniste con todos, están todos al pedo, se nota. Pues con esa... Mira, con ese tipo, la manita que se le escapa, se me va a escapar a mí en su carra. Se me va a escapar. Escucha, ruso, yo te llamé para mostrarte algo. Solamente te quiero mostrar algo. Y vos me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Permiso, muchachos, córranse. ¿Te gusta este auto? Me parece una mierda, esto es... Es de puto esto, va con florecitas. Ver a las florecitas que tienen. Son flores de sakura, papá, flores de sakura. No sabe nada de cultura japonesa, vos. ¿Qué tienen los rusos, boludo? Una kalashnik con la punta del ojete, hijo de puta. Te sientas en ese sillón y te virginiza. Te gatizá con el cargador de tambor en el orto nada más para sentir cómo tiembla. Pedazo de trolo. Escuchá, esto no es de puto, de puto. Es la bandana de mierda que tienen ustedes, loco. El violeta de puto, aguante el lila, loco. Es re diferente. Mira tu pelo. Mira tu bandana, mírrala de todo. Es lila, guachín. Es lila. ¿Sabés la diferencia que hay entre violeta y lila, pedazo de puto? La lila es el violeta de putos. Eso es el lila. El violeta de putos. El violeta es el lila de putos, mejor dicho. Ese es lo que... No, la lila es para putos. El violeta es para putos. Este auto, ¿no lo conocés? ¿No te suena de ningún lado? ¿No tienen rojos? Date vuelta que te cojo, pedazo de puto. Estamos hablando con el jefe, ¿no? Con el monito, así que portate bien. Te regalaste. Matíos, quítate la máscara. No tienes nada que ocultarle a esas mierdas. Dile quién eres. No sé, pero yo a este... Tenía menos cara de boludo. Así más cara, compañero. Sí, sí, sí. Lo mismo algún que otro bocón del pasado. ¿Y tú qué? ¿Qué tienes que ocultar? ¿Qué eres dos Raimón? Virgo de mierda, quítate la máscara. Amigo, ¿vos nunca viste Naruto? Yo soy fan de Kakashi, perro. La cara siempre tapada. Me chupa la verga lo que diga lo demás, ¿entendés? Al menos por ahora. Al menos puto. Sí, putísimo. Puto pero no tarado. Debería ser abogado. ¿De dónde salinas te coges y kuzukas? Dime. ¿Qué pasa? No te refresca la memoria de este auto, no lo conocés de ningún lado. Este... ¿Te suena, Martíos? Puede ser el auto ese. Me suena en alguna que otra carrera que había competido por ahí en otras ciudades. No sé. Es muy conocido este auto, está muy quemado. Sí, este es una nave, compañero. Y además la mano de obra que tiene este auto, el motor, todo lo que es, la rueda, la llanta, el tuning, todo eso, lo hizo una persona que sabe mucho, más que todos nosotros. Y eso que nosotros sabemos de autos, perrito, ¿no? Y sabés que dio la casualidad que nosotros venimos acá a la ciudad a buscar a esa persona, que era una persona muy querida para nosotros, y lo único que encontramos fue este auto. Lo único que encontramos fue este auto. Y tenía una foto adentro, ¿entendés? Y una foto, un par de fotitos tenía, que no nos explican mucho. Pero andamos preguntándole a todas las organizaciones si conocen a este auto, loco. Y por eso le quiero preguntar, si ustedes dicen que no son cagones, me van a decir la verdad, confío, ¿no? ¿Conocen a este auto o no? Yo la verdad es que no me acuerdo de una mierda. Yo no sé este auto, ¿de dónde han salido? Pero sí, puede ser que lo haya visto. Puede ser, Matíos. Eso era un Fucaro, alguna que otra vez. Lo hemos visto, sí, era una que otra carrera. Claro, es que como vais siempre con estas mierdas de autos, todos desde el japonés, puede ser que lo haya confundido. Que lo no enfocaron. ¿De qué mierda es esto? ¿De quién es este auto? ¿Qué pasa con este auto? ¿A quién buscas? Eso, eso, si... Mirá, si no tenés la ata que estoy buscando, entonces no me importa. Cala, Nico. ¿Entendés? Rosa. ¿Entendés, Cala, Nico, vos? No entendés. ¿Pero qué data estás buscando? Estoy buscando al dueño de este auto, compañero, al dueño de este auto. Eso estoy buscando, loco. Que este se apare... Cuando nos vinimos a buscar acá en la ciudad, apareció el auto, pero no apareció el dueño. Y lo estamos buscando porque sabemos que era un buen tipo, ¿entendés? Un tipo honrado, que no tenía mucho enemigo. Quizá tenía una que otra enfermedad mental, pero era un buen tipo, ¿entendés? Un pal de TS, mamá. Era un japonés, loco, un japonés. Kira se llama. Kira Toriyama se llama, compañero. ¿Lo conocés o no lo conocés? Corta la bocha. ¡Qué chingos! ¿Qué te da risa, bachín? ¿Qué te da risa? Kira Toriyama. La novia del luso lo conoce, o sea, Matías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del luso? ¿Te saltó la ficha que uno que te cogía tu germo era el Kira Toriyama, seguro? Por la risita, dígame. No, no. No, le gustaba mucho dejarse culear, la verdad, ese Kira Toriyama. Y volar. A mí le vendían que era muy bueno. Sí. Eran buenos en las carreras, todo eso, pero se caía a pedazos, pobrecito. Y compartían muchos autos, eso sí. Ah, lo conocés en el 12. No, acá. Sí. Pero ese no es de acá. Ese vivía en Argentina, si es el mismo. Conducía autitos, de verdad. La última vez que lo vi me dijo que era de por acá, pero estaba medio loco. Y por las carreras se iba a todos lados. Capaz que se fue a Buenos Aires, andés a ver. Sí, yo conocí un Kira Toriyama en Buenos Aires, eso sí. A mí me tocó en una pelea de boxeo. ¿Te tocó? Ah, ¿te tocó? ¿Te tocó el culo ruso o qué te tocó? El choto no creo, porque lo tenés en el orto. Me tocaba el choto, mierda. Me lo tocaba cuando quería. Yo se lo pedía y me manoseaba. La colita seguro. Es mi puta ese japonés, igual que vosotros. O sea, que te llegaba mal con el japo o no te llegaba mal con el Kira, loco. Porque era un buen tipo el Kira. Así que rara vez me encuentro a alguien que se llegue mal con el chabón, loco. Estaba recontrolado. Estaba completamente loco, pero con nosotros llegaba bien, la verdad. ¿Estás seguro, Matías? Matías, ¿estás seguro de que nos llevábamos bien con ese tipo? ¿Quieres enseñarme algo? A mí alguna vuelta me hablaba de las carreras y fui a correr una carrera con él y todo eso. ¿Estás seguro, Matías? ¿Es que eran amigos? ¿Ya podrías decir que eran amigos? No, no se podría decir que eran amigos. El chabón era bastante sociable. Un loquito bueno. Hasta que... ¡Hero mierdas! ¡Hero mierdas tremendos! Y estaba re loco. Se ponía una bolsa en la cabeza. Un poquito más del respeto. Un poquito más del respeto con Kira. Un poquito más del respeto, compañero. Un poco más del respeto. ¿Espera de qué? Tuvo lo que se me renció. Tuvo lo que se me renció ese tipo. El final que se me rencía. ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Cómo qué final? ¿Ahora escupí, pedazo de gato? ¿Qué final? Cuéntale, Matías. Habla pedazo de mierda. Habla ruso, dale. Nosotros lo venimos a buscar porque yo sabía que estaba por estos lados, loco. Para mí no sé si está preso, si está secuestrado, no sé dónde poronga está. Pero un muerto no va a estar ese hijo de puta. Porque si hay algo que era, el chabón era capo y se reparaba de mano. No se va a dejar matar. Tan capo no era, la verdad. A mí ese tipo me cortó dos dedos. Mirá, se adaptó la mano para metérsela en el culo al luso. Con eso se lo mete y lo saca. A mí no me metió nada, se lo metía a él. Se llevó los dedos. O le metiste los dedos en el culo al luso y frunció el culo justo y salió mal. No, tenía ganas de que mi mano sea un poquito más chica para que le entre bien en el orto haciendo un film. Pero la verdad es que no viene el caso. ¿Al luso? No le entraba aquí, no. Al luso. Son japones, son de orto pequeños, de orto estrecho. No, loco, la bolsilla rusa, boludo. Nosotros no le hicimos nada, ya te darás cuenta. Ruso, la próxima vez te vamos a tirar el helicóptero, pero no va a ser en el mar, ¿me escuchaste? ¿Qué mierda estás diciendo? Ah, qué mala memoria que tenés. Lo tiramos, lo tiramos por el helicóptero, pero me parece que tiene mala memoria. Como te agarre a ti, no te vamos a tirar por un helicóptero, eh. Te vamos a tirar de punta en el Monte Chileas de culo, te vamos a tirar, así te entra bien toda la mitad. Bueno, Ruso, no te voy a poner en la punta de esta, no te voy a tirar de nada, te vas a sentar aquí dentro. Vamos a tener una forma piola, vamos a tener una forma piola. Está todo picado entre nosotros, elegiste tres de tus mejores luchadores, yo elijo tres de los míos y hacemos un mano a mano. El mejor de tres, ¿qué te parece? ¿Te la bancás o sos todo cagón acá? ¿Cómo has dicho? Un mano a mano tú y yo. Dale, voy yo y después agarraste otro dos. Si querés el Matías contra el Mikaro y después elegiste uno más, loco, y hacemos un tres de sus tres. Samantha, Samantha quiere darle una lección al Zaguacho este. ¿Pero qué me va a lavar los platos hasta matarme? ¿Qué me va a hacer esta mina? No, a ti no, al Zaguacha. ¿Dónde mierda está el Zaguacha? Esto te va a destruir la cabeza delante de los tuyos y me vas a tener que llorar. Ese todavía está. ¿Qué dijo, amigo? ¿Qué dijo? ¿Qué me va a planchar la camisa? ¿Te va a desmacharme esta, boludo? A nosotros nos interesa ese. A vos me chupás un huevo, la verdad. A vos te interesa el Kira ese, a nosotros nos interesa el Zaguaya. Es así de simple. Listo vos, compañero. Entonces, apenas está el Zaguaya, vamos a tener otra reunión. Corta la bochini. Pero antes, yo de acá no me voy a ir sin picarla, guacho. Y vos, Ruso, te repasaste de boca. Te repasaste de boca. Vamos a ver, vamos a ver. Así que vas a tener que parar de mano, Ruso. Corta la bocha. Háblanse, háblanse. Háganme una rondita, dale, dale. No, pero va a ser una rondita más tremenda. La onda de auto, la onda de auto. Bueno, nada de agarrarse del pelo. Nada de pechicarse la teta. Nada de patada en la concha. Nada de eso, ¿ok? Una pelea limpia. Muy bien. ¿Me escucharon? Nada de lesbianismo, loco. O sí. No, no. Pero después de la pelea. Bueno. Tres, dos, uno. ¡Peleen, hija de puta! Ponga música de pelea, loco. Para la pachin-chin-chin-chin. ¡Parteale la concha! ¡Parteala! Dale, Len, dale. ¡Eso! ¡Sí! ¡Dale, Len, Len! ¡Pinchale la teta! ¡Vivo, fíjate cómo tolen eso, gato! Deja la pelada. Arrancale los pelos, dale. Hacenle una depilación definitiva con las manos. ¡Hundile la concha! ¡Una patada! ¡Le no vale la linoplastía! ¡Si, si! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mila cómo cole! ¡Mila cómo cole! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Como corre, eh! ¡Como corre, n and I, cómo corre! ¡Como aco arre! ¡Uh! ¡Bata, bata, bata, bata! perfecto loco cuando suene la campana empieza la pelea dale ese es mi hermano dale tt tt dale mi calo y va hijo de puta ¡Ah, puto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Colorado, mala suerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No se para de mano tan peor al Mikano, boludo! ¡Dale, gato! ¡Vení, colorado de puto! ¡Dale, vení, gato! ¡Qué onda con vos! ¡Gil! ¿Qué te pensás? ¡Ah! ¡Yo aprendí en la matanza de Japón! ¡Hijo de puta! ¡Yo aprendí en la matanza de Japón! ¡A vos te faltan tres dedos, hijo de puta! ¡Qué te pensás que... ¡Ah! ¡Y es suficiente! ¡Con tres dedos y todos te hago mierda, boludo! ¡Tle! ¡Uf! ¡Tle! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fight! ¡Ya! ¡Oh! ¡En la nuca, hijo de puta! ¡Uf! ¡No digas el nombre! ¡No digas el nombre! ¡Dale, hijo de puta! ¡Mandale! 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 ¡Ole! ¡Se defina acá, Ruso! ¡No arrugué! ¡Gatito de mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaaaaaaaaaaaa! la linterna de la linterna al estúpido